¡Ahí va! Venga, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien como me lo he pasado yo. Oye, ya sabéis, Lope de Vega pasó por aquí. Y recordad, si queréis ser escritores, pues lo que tenéis que hacer es comprar muchísima comida, cocinarla y luego meterla en el congelador, ¿vale? Sed muy prolíficos también, escribir 40.000 o 50.000 libros y alguno bueno saldrá. Y si no sabéis escribir, pues contratéis negros. Tampoco tengáis más de 10 hijos, porque eso luego se te apodera y no te acuerdas de los nombres de los chicos y todo, y es un follón. Bueno, hasta la próxima, amigos. Id más al teatro. ¡Viva el teatro! 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 ¡Viva el teatro!